El Ben José e Indira Isabel El cariño y el amor de siempre Y que también llora cuando me busca y no me encuentra allí Y que también llora cuando me busca y no me encuentra allí Ay, 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 ay corazón porque sufres si tú me tienes para ti solita Gracias mi vida por quererme tanto y comprender este amor Ella tiene mis mejores años bien guardado en sus ojos marrones Y mi vida la tiene en sus labios toda mi vida Yo pregunto que sería sin ella, sin su cuerpo de reina coqueta Es tan noble y es casi perfecta, mi consentida Y yo la quiero de verdad Y yo la amo de verdad Por eso digo que ella ha sido y será mi verdadero amor Y yo la quiero de verdad Y yo la amo de verdad Por eso digo que ella ha sido y será mi verdadero amor Andrés Escobar Escobar Mi Tiofi Herrera Por eso digo que ella ha sido y será mi verdadero amor Y yo la amo de verdad Hacer preguntas cuando llega gente de la capital A visitar a sus seres queridos Que si no me han visto cuando es ella la que quiere verme Y se pone triste cuando le dicen que lejos me fui Y se pone triste cuando le dicen que lejos me fui Ay, 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 ay corazón si supiera que también lloro cuando estoy solito Y que mi vida se me vuelve pena y no soporto el dolor Ella tiene mis mejores años bien guardado en sus ojos marrones Y mi vida la tiene en sus labios toda mi vida Yo pregunto que sería sin ella, sin su cuerpo de reina coqueta Es tan noble y es casi perfecta, mi consentida Por eso digo que ella ha sido y será mi verdadero amor Y yo la quiero de verdad, de verdad Y yo la amo de verdad Por eso digo que ella ha sido y será Mi verdadero amor 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 Gracias por ver el video.